bienvenidos al canal hoy vamos a preparar unas facilísimas cañas de chocolate ya veréis lo fácil que es y lo buenas que están si os gustaría saber cómo se hacen quedaros y seguimos viendo vamos a empezar por los ingredientes como veis vamos a necesitar una masa de hojaldre un huevo una tableta de chocolate y fideos de chocolate para decorar con la masa ya estirada en una bandeja de horno vamos a hacer un corte en horizontal y dos cortes en vertical partiendo así la masa en seis cuadrados más o menos intentar que sean iguales una vez que ya tenemos los seis cuadrados hechos con la masa vamos a poner dos onzas de chocolate en cada cuadrado ahora para dar forma de caña vamos a doblar uno de los extremos hacia la mitad lo vamos a pintar con un poco de huevo que esto hará que se fije en la otra parte que vamos a pegar va a actuar como fijador y súper importante una vez que la otra parte la cerremos y la untemos con el huevo debemos darle la vuelta porque porque esto evitará que se nos abra el cierre y que se salga el chocolate ahora haremos el mismo proceso con todas las demás y 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 Una vez que ya le hemos dado forma a la caña, la vamos a pintar con un huevo batido. Esto hará, como siempre, que nos quede un color súper dorado cuando la vayamos a hornear. Y por último vamos a añadir nuestros fideos de chocolate para decorar las cañas. Yo los he añadido antes de hornearlo, también lo podéis añadir después de hornearlo. Pero si lo añadís después, tendréis que barnizarlo con agua y azúcar. Tendréis que hacer una mezcla y barnizarlo. Y antes de que se seque, ponéis lo que son los fideos de chocolate. Y aquí veis el resultado final, como veis ha quedado una pinta espectacular. También la podéis adornar con un poco de azúcar glass como he hecho yo a última hora. Si os ha gustado el vídeo, me podéis dar un like, os podéis suscribir y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!